Señoras y señores, llega hasta este escenario, Raúl Hernández Junior, Raúl Hernández Junior, Buenas noches, bienvenidos. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compás, Para la reina del sur, un traficante muy famosa, Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza, El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular, Cuando lo escuches repitar, podrán este contestar, Es porque ya me dulcieron, y te tendrás que escapar. Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales, Allí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, Me gusta burlar las redes, que entienden los generales, Estoy pegadito a la sierra, tengo un rancho plagadero, Ganado sin carrapatas, que llevo pa'l extranjero, Que chula se ven mis vacas, con colitas de borredor, Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan, Y en dos y trescientos metros, levanto las camionetas, De diferentes calibres, manejo las medalletas, El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo, Maestro en la pista chica, además muy precavido, Él sabe que en esta chapa, no es bueno volar dormido. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste, Quedó mujer, El jacaldo que amor nos dimos, está tan solito, Desde que ya no te ves, Y a la sombra quedaba el naranjo, Donde no sentábamos, a platicar de amor, Por no ver que se fue maricilando, Y se fue secando, igual que mi corazón, Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy, Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves, Y yo no se que donde estará, porque no se si volverá, Lo más seguro es que ya no regrese. Me dijeron tus padres, que ya no andes conmigo, Porque tengo la fina, que no se ni escribir, No más porque no traigo, una troca de daño, Quieren de cualquier forma, separarme de ti. Porque no le dices, que yo soy un buen ranchero, Que vendí la cosecha, y que gané muy buen dinero, Que el amor que me dio, es muy puro y sincero. Pero no le digas, que soy de Sinaloa, Que me encanta la cerveza, y que suene la tapora, Pero no le digas, que tus besos me fascinan, Y que a veces te secuestro, para hacer cosas prohibidas, Mejor tu vives, que yo soy toda tu vida. Me regalo contigo, para ver si consigo, Un poquito de ti. Me regalo contigo, porque solo contigo, Yo me siento feliz. Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas, Que me hacen rendir. Ay que tu eres vacío sin freno, La carretera tiene forma de mujer, Si no tienes cuidado, no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, Si no tienes cuidado, no te puedes detener. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, Y en la ve que no suspira, yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, Y en la ve que no suspira, yo se los apuesto. Ella me pidió un favor, cuando te fuiste. Mis hijos preguntaron, ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles. Que no me traicionabas, así es que una tragedia, Descubre que inventar. Que no te gustó de mentir, supe que eras licenciado, No se como agradecerte, no me agradezcas hermano, Quiero decirte una cosa, anda que estoy escuchando. Conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Le queremos dar la gracia a la gente de Caín Producciones, Caín Producciones de aquí de Veracruz. Muchas gracias por las atenciones. Se les agradece infinitamente, de verdad.